Y en plena pandemia apareció un nuevo tianguis ubicado sobre la 16 Oriente entre la avenida del Maestro y la calle Albert Einstein. Desde el viernes un grupo de comerciantes informales llegó a colocar lonas, montó sus productos e inició la venta de alimentos preparados, de frutas, de verduras y de artículos de temporada. Al momento se desconoce si los vendedores cuentan con algún permiso del municipio de Puebla para hacer uso de ese espacio, pero los vecinos de la zona no están de acuerdo con que se monte un tianguis en esta zona.